Buenas tardes, ¿cómo están chicas, chicos, muchachas y muchachos, jóvenes y viejitas y de todo un poco? Aquí ya vemos de todas en el canal. ¿Cómo están ustedes? Me tomé la tarea, el tiempo, la delicadeza, como gusten y manden, de grabar este pequeño video porque una de mis amigas de aquí de YouTube me preguntó que cómo había hecho mi letrero, que si tenía video, le di ahí por ahí como unos tips cómo lo había hecho, pero ahorita que ando trabajando en eso, entonces dije, voy a grabar. Y ella es mi amiguita, Lisset, Lisset Hogar 504. Amiga, mira, quiero mostrarte lo que ando haciendo en este día. Me acordé mucho de ti, ¿ok? Estoy grabando con el teléfono del niño porque el mío se murió de la batería. Bueno, miren, voy a estar haciendo un letrero para mi área de café. Estoy utilizando, este es un cuadro, esto es lo largo, así, pero yo no lo voy a usar así, que lo voy a usar así, ¿ok? Miren, estoy usando estos. Aquí está el marquito, mira, este es el marco de mi cuadro y como era un, aquí está el espejo, el vidrio. Era un cuadrito, entonces ahí está su vidrio, su marco y acá está su, su cartón. Ok, vean, está todo feíto. Ya lo estuve forrando con un yute que compré en Parisina. Aquí está, ya está forrado. Aquí está, vean cómo está todo dañadito. Se colgaba así porque era parado, pero yo le puse esto. Yo sí lo puse porque yo lo voy a usar así acostado. Entonces, las letras del primer cuadro que estuve haciéndolas hice a mano porque nada más era la palabra joy y como que fue algo muy rápido. Entonces, no llevaban tanta ciencia. Los hice a mano, me salieron bien. Pero para esto, mi hija me estuvo sacando las letras, los moldes en la computadora. Las estuvo haciendo más grandes, más amplias y me sacó los moldes. Aquí están los moldes de mis letras. Ella quería que pusiera coffee, pero yo preferí café porque era más fácil. Entonces, aquí está la letra F y aquí está la letra E. Entonces, ¿qué hice? Los forré, los pegué con silicón, pegué la telita con silicón al papel. Vean ustedes, vean ustedes, miren. Ahí está. No sé si se alcanza a ver bien. Miren, ahí está. Entonces, entonces yo, que ya los forré, voy a pasar a armarla. Voy a armar mis letras, mi letrero, chicas. Voy a estar viendo cómo es la medida que va a haber entre una letra y otra. Es al tanteo. No es nada tomando medidas, usando una regla, nada de eso. Una cinta de medir, nada de eso, chicas. Es únicamente, como luego dicen acá en mi país, a ojo de buen cubero. Entonces, así. Miren, les muestro. Ya estando por ahí, este, alineadas. Se cayeron. Bueno, otra vez. Va, va de nuez, va de nuez. Ya estando acomodaditas mis letras, entonces, ahora sí voy a pasar a poner el vidrio sobre de ellas. Para empezar a armar ya nuestro letrerito para nuestra área de café. Traigo atrasado el video del árbol, chicas. Porque estoy esperando que mi hermana me mande una tela que me compró allá en San Antonio para mis esferas. Pero, creo que si no me la puede mandar ya en estos días, pues yo creo que ya me voy a tener que poner, a poner ya mi árbol así, chicas. Porque ya, ya me tardé mucho. Ya me tardé mucho y nada más esperaba ese toquecito para mi árbol. Pero no, 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 ya, chicas, ya no me puedo esperar más tiempo. Y me voy a poner a trabajar ya en la decoración de mi, de mi árbol. Pues ya tiene unas cositas ahí colgadas, pero, pues le faltaban las esferas cuadradas que yo quería. Que desde siempre yo pensé que iba a llevar ese tipo de esferas. Pero, pues si no se puede, ¿qué le vamos a hacer? Elimino de calcetas. Vamos a pasar a poner el, el cuadrito, el vidrio, el cuadrito. Está todo sucio. Ya cuando esté puesto, pues ya le doy una limpiadita. Porque, ahorita que hice el otro, me corté. Y, pues ya tengo miedo, limpiarlo. Y no voy a hacer que otra vez me vuelva a cortar. Entonces, vamos a ponerlo, mis chicas. A que detenga las letritas. Y a proceder, ¿ok? Ahí vamos. No, yo sé que no pueden ver. Yo sé que no se están dando cuenta de nada. Pero miren, ahí voy. Estarían quedando de esa manera. Ahí está ya. Voy a pasar a pegarlas para que se adhieran bien. Aunque no sería necesario. Porque van a llevar el vidrio arriba y se sostendrán. Entonces, voy a ver si es necesario que las pegue. O las dejo sobrepuestas. Porque cuando termine la temporada navideña, pues, de seguro voy a querer cambiarle las letras. Entonces, a lo mejor, nada más las pongo así sobrepuestas, alineaditas. Y ya seguimos con este letrerito. Así es como estuvo quedando el letrero de café. Y les voy a mostrar el que hice también para mi recibidor. Las letras están bien feitas. Porque las hice como a mano. No, no, no use un molde. Entonces, pues, ahí está. ¿Ok? Espero que les gusten, chicas. Al final de cuentas, las letras de Joy no me gustaron. Volví a desarmar mi letrero. Y hice esas de Christmas. Espero que les guste, que se vean más bonitas. Y miren. Pues, ahí están. Creo que las letras ya, así con el molde, pues, se ven como que más profesionales. Y no todas chuequitas como las había hecho. Pues, ahí está, chicas. Ahí está. Ese es el acercamiento. Obvio no. Y, pues, ahí quedó. Se pueden hacer cosas muy, muy bonitas con lo que tenemos en casa. Todo es de saberle buscar ideas, cómo se mira más bonito. Y, pues, ahí está. La imaginación, dice mi hija. Entonces, pues, ahí está. Espero que les guste. Y, pues, si es así, ya saben, no olviden dejar su dedito arriba. Dejarme un bonito comentario. Y, pues, un saludo a todas las chicas que están aquí siempre apoyándome. Y, pues, nos vemos en un próximo video. Bye.